Queridas amigas y amigos colombianos, en estos momentos difíciles os mando toda mi solidaridad. Estoy con vosotras y con vosotros en vuestra lucha, una lucha justa, una lucha necesaria contra la violencia, contra todos aquellos que desde lo institucional y desde lo militar y desde las guerrillas y todos aquellos que quieren romper la paz que tanto ha costado construir y que no desean seguir adelante en este camino de paz, están enfrente de vosotras y de vosotros. Estaré siempre a vuestro lado. Sé que el presidente Iván Duque, a quien le dirigí una carta abierta hace unos días con el título de Piedras contra Fusiles, ha abierto un proceso de diálogo con el Comité Nacional de Paro. El diálogo es necesario, pero tiene que haber voluntad de cumplir esos acuerdos, tiene que haber voluntad de proteger al pueblo y no de enfrentarse al mismo. Por eso, ser fuertes, me tenéis con vosotros como a tantos otros en todo el mundo. Mucha fuerza a mis amigos de los pueblos originarios y a todos y cada uno de los jóvenes y mayores que están en esta lucha, en Colombia.